Algunos dirán que soy un inconsciente, pero yo considero más inconsciencia no experimentar nunca lo que siento ahí arriba. Imagínate lo que es estar realizando acrobacias en un avión de competición a 400 km por hora y 500 metros de altura. En este curso te voy a mostrar las exigencias de un deporte de alto rendimiento, cómo se compite en un avión de vuelo acrobático y de carreras y que los retos se pueden conseguir y que cada uno puede luchar por sus objetivos. Soy Juan Velarde, bienvenido a Maestros del Deporte. Gracias.